La magia. La presentación que tenemos hoy, nuevos miembros se integran a la fuerza del pueblo y por supuesto hoy es cuando se inicia la pre-campaña, la pre-campaña electoral conforme a la ley de partidos. Seguimos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por su casero. Sí, 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 sí. Bien, bien, sigue ahí. Gracias. Seguimos, seguimos. Gracias. Seguimos, 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 seguimos. ¡No hay poder! 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 Presidente de Intermedios y simpatizante de la Fuerza del Pueblo. Con la llegada de Mildred Sánchez y su extraordinario equipo a la Fuerza del Pueblo, las posibilidades de triunfo del partido en la provincia de Duarte se acrecentan. Usted es muy conocedor porque se está recorriendo el país varias veces y ha trabajado y ha estado en este tipo de eventos en inúmeras ocasiones. Y sabe la trascendencia que tiene el que llegue un dirigente de la talla de la hermana Mildred Sánchez. Ustedes sabemos ese gran esfuerzo que hace por aunar esfuerzo con empresarios, políticos, profesionales para empujar el desarrollo del partido. Realmente todos sabemos que quien tiene la intención de llegar debe tener algunas condiciones que son especiales. La suya de liderazgo, pero también tiene que tener un elemento que es fundamental para hacer ese trabajo. Que es tener credibilidad. Y usted tiene credibilidad en la población de la República Dominicana. Y por eso la gran aceptación y el crecimiento que ha tenido el partido. Que hoy encabeza la oposición realmente y está por encima del 34% en el favor del electorado nacional. Mildred tiene esas mismas condiciones. Es confiable, tiene la confiabilidad del pueblo de San Francisco, de Macorís y de la región. Porque ha trabajado por más de 30 años en beneficio de esta población. A través, bueno, aquí muchos saben que Mildred fue la primera comunicadora que salió en un programa de televisión local a través del canal 49. Y desde ahí comenzó un trabajo extraordinario que la ha llevado a mantener, y es un trabajo constante que ha ayudado a mantener esa simpatía con el pueblo de San Francisco de Macorís. Así que Mildred, nosotros, como colaborador del presidente Fernández y este grupo de hombres que está a su alrededor, queremos que te sienta bien, que te abrimos los brazos para que puedas hacer tu trabajo desde aquí y abrir nuevos horizontes. El presidente Fernández, tú sabes lo cercano que es, y es un hombre que cuando te dice una cosa, escribe, que la cumple. Así que, señores, feliz de tener aquí a Mildred Sánchez, en el partido Fuerza del Toro. ¡Aplausos! 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 Un secretario de multitudes, de verdad que nunca había permitado una cosa semejante y que un hogar familiar. Yo soy, conozco, porque recuerdo que tengo la vena mas cotizana, y además estuve por aquí muchos años, yo veía a Mildred, muy joven, en la televisión y siempre me cautivó por su capacidad de expresión de cómo podría llegar al público. Ahora, todo eso puesto al servicio de una gran causa nacional, pero un gran efecto multiplicador. Así que, Médel, muchas gracias por recibirnos en su hogar y muchas gracias por confiar en nosotros en ser parte de la familia de la Fuerza del Pueblo, que a lo único que aspira es proveerle felicidad, proveer oportunidades y esperanza al pueblo único. Así que, muchas gracias. Presidente, Presidente, unas palabras de aliento a este pueblo. Sí, sí, sí. Miren, mira cómo viene, está ahí. No, la mía, la mía. No, 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 la mía. Y yo he dicho que al мне, es que ya mucho y muy bien con esa buena buena casa. Esa huelga verde es una innovación ahora de propaganda, pero también artística de la Fuerza del Público. Y por supuesto, estamos impresionados porque nunca habíamos venido a ningún hogar donde tuvimos una recesión masiva como la que estamos sintiendo hoy aquí. Yo no sé dónde es el acto. Yo sé, conozco, aunque recuerdo que tengo una vena marco de santo, y además estuve por aquí muchos años, yo veía a Mildred, muy joven, en la televisión, y siempre me cautivó por su capacidad de expresión, de cómo podía llegar al público. Y ahora, todo eso puesto al servicio de una gran causa nacional, tiene un gran efecto multiplicador. Así que Mildred, muchas gracias por recibirnos en su hogar, y muchas gracias por confiar en nosotros en ser parte de la Fuerza del Pueblo, que a lo único que afina es proveer de felicidad, proveer oportunidades de esperanza al pueblo duro. Muchas gracias.